¡Buenos preciosos y preciosas! Aquí Sel en un vídeo muy especial Me habéis pedido que volviera a traer Juegos de chicas Y hoy os traigo la temática de Barbie Bueno, resulta No sabía que existía una página web de Barbie Se llama Play Barbie Y bueno, pues vamos a ver que hay En el... que clase de juegos hay ¿Vale? Tenemos en pantalla Barbie y los delfinas mágicos Creo que hay una peli que salen delfines mágicos Por cierto Ayuda a la sirena Isla a encontrar a sus cuatro Delfines preciosos Trazan caminos del final del túnel ¡Ay, Dios mío! Ah, bueno, esto es de... Joder, qué fácil, ¿no? Bueno, tan fácil No era. A ver, creo que tengo que ir Muy despacito ¡Ay, ay, ay! ¡Capa, chao! Arrastra a Isla hacia arriba y abajo Adelante y atrás para evitar los obstáculos Y recoger todas las conchas brillantes ¿A qué delfin precioso encontrarás Isla en su fin? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, espera! ¿Cómo va esto? Eh, what? Eh... Ah, vale, mira Se arrastra aquí con el ratón ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¡Qué currao! ¡Qué currao! Vale, hay como muchas cosas ¡Uh, que me atropellan! Bueno, no me atropellan Si no me... Pero no veo... Vale, aquí No veo los obstáculos, obviamente Si me voy un poco para adelante Vale, puedo ir para adelante y para atrás Vale, pues... Mirad, chicos ¡Qué emocionante! O sea, es interesante A ver, estos juegos La verdad que están más currados Que los que jugaba anteriormente No sé si os acordáis ¡Ay, que me atropella! Que me atropella Que me atrapa A ver, lo malo es que se hace como repetitivo Y es en plan de... ¿Qué emoción tiene... Eh... Bueno, pues... Hacer esto Cuando han pasado... He recogido como... 80 conchas Y aún no encuentro ningún delfín O sea, no Eh... Pues nada, estamos aquí mil años Dos mil años después ¡Oh, hemos encontrado un delfín! ¡Ay! Bueno, vamos a cambiar de juego A ver... Da... Da estilo atuelenco Vamos a ver ¿Cómo es esto? Creo que es de vestir este juego Vale, tenemos aquí a... A Barbie ¡Oh, my goodness! Eh... Vale, sí Llámese el tutorial No me rayes A ver... Eh... Uh... Podemos elegir entre Barbie... Mechón rosa Barbie... Mech... Barbie tal... Morenita Barbie riza Pelo rizado ¡Qué pelo! ¡Qué pelo más raro! Eh... Vamos a elegir a... Me molaría cambiarle el pelo, ¿no? Vale, la Barbie tradicional Vamos a arrastrarla Aquí ¿Vale? Uy, podemos cambiarle Ah... Ay, que la... Ay, pero que... No le hagas eso Que vale, muy bonita Eh... Ok, que sí Que se queda así Vale, le podemos hacer zoom Vale, eh... Qué pesado No nos deja jugar así, ¿no? Eh... Que sí Un ple... A ver... Ah, le podemos poner amiguis Ay, Dios mío Que manía de... De subir y bajar A ver, voy a colocar esto bien Ahí Vale A ver Tenemos amiguis Porque no puedo tener un chico Ay, el otro día había esta Barbie Que se vendía Esta... Pero era más calvita Vamos a ponerle amiga A esta amiga Y... Ay, mira Aquí está Ken Que feo es Ken Por favor Ay, un Ken con gafas Vamos a poner... Un Ken con gafas Vamos a hacerlo más pequeño Y lo vamos a colocar Y... Y ahora podemos buscarle Un fondito Ah, que tenemos que arrastrar Oh my goodness Que cutre No pega nada Porque ellos son Como reales Y el fondo es dibujado A ver Uh, le podemos poner tomado Ah, no Que tenemos que hacerlo más pequeño Y colocárselo aquí A ver, un poco más pequeño Porque si no Ole, tiene un... ¿Qué ha pasado? Ay, no ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, ahí Tiene un heladito En serio, esto es muy cutre Muy cutre Vamos a ponerle estrellas Estrellas Que bonito No me ha gustado este juego Vamos a pasar a otro juego A ver qué tal Porque no me ha gustado Estoy muy descontenta Vamos a ver Qué hay por aquí Eh... Vale Vamos a ver Trailers No, esto no Sesiones de fotos De vuelo Esto no me gusta Eh... Un... De estilo A tu elenco Paseo real Por montaña de purpurina Madre mía A ver Eh... Bosque los peinados mágicos Vamos a ver Qué es esto Eh... Está cargando Así que bueno Eh... Vale Tenemos aquí a Barbie A Barbie un poco más De dibujada Aunque Chicos Me recuerda a Rapunzel A vosotros, ¿no? A ver Le vamos a dar aquí Dream Chopia No recuerdo Haz clic en las diferencias Para encontrar las flores Oh my godness Pues eh... Bien Lo he encontrado Esto también Que te juegas a que Falta esto Esto sobra Ah que no Oye pues sobraba eso A ver Eh... No tengo esto en la cabeza Este no existe aquí Eh... Esto está más junto Eh... Este conejo es muy extraño Aquí no existe esto Esto no está Y nos falta Ya... Ya está Esto es muy fácil A ver Vamos a pasar del juego A ver qué hay más por ahí Si quieres ser una chef Tienes que jugar A este juego Con Barbie cocinera Oh my godness ¿Quién no ha tenido Por cierto una Barbie? ¿Os acordáis del vídeo ese Que tenía una Barbie Súper... Súper rayante Que era... Que estaba embarazada Y buf ¿Viste a tu chef? Bueno puedes hacer morenita O blanquita Este mismo Eh... O sea Quiero que sea rubia Vale Y tenemos este Ay Ay que bonito Eh... Vale Pues vamos aquí Solo es de vestirla Dime que no es solo esto Tú puedes ser cocinera Cocinemos algo divertido Vale Pues... Vale Esto... Ay que... Ay Dios mío Que esto es de mover el ratón Esto cansa Vamos a cortar plátano Plátano cortando Tururú Vale Creo que este es de mis favoritos De los que he jugado Eh Y no sé Imaginaos como son los otros Pues ya está O sea He cortado las frutitas Y ahora las vamos a meter aquí Para hacer un zumo Le pon Me gusta Gracias Me ha dicho que me le gusta A ver Nada Broma A ver Eh... Pues nada Batimos Estoy aquí haciendo efectos de sonido Me gusta Oye Eh... Es un poco aburrido ¿No? Y nada Metemos aquí Ahí El chorrito este Y nos lo bebemos Porque eso lo hemos hecho para nosotros mismos Delicioso Y bueno Lo hemos decorado Y hemos puesto una pajita Y todo rico No me gusta este juego Vamos a ver si hay más juegos Algo más divertido Algo más salseante Vale Aquí tenemos un juego Que me ha sorprendido muchísimo Estoy flipando Barbie Car Racing O sea Es la primera vez que veo Un coche de carreras De Barbie Oh my goodness Vale Las flechitas Para Ok Oh Hemos perdido Chicos Hemos perdido Y ya está Es solo seguir recto Eh... He matado a Barbie Chicos He matado a la Barbie A ver Eh... No hay que hacer esto A ver Ahora que sé Puedo empezar desde Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos En la quinta o sexta ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ay Dios mío Vale Uh Vale Esto es para Para un poco No matarla Vale A ver Estoy Estoy en ello Eh Uy, uy, uy Que me estampo Ay que me estampo Soy la primera Vale, vale He logrado Estabilizar El coche Eh Uy, 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 uy Ay la Barbie Que se me va a matar A ver Eh... Esto no acaba nunca O que Es Dios mío Ay Oh Dios mío Bueno, eso sí He dejado A tomar por saco A los demás Míralos Míralos He ganado Es que soy la mejor Vale, va Eh... Vamos a ver Que otro juego de Barbie hay Me ha encantado Este me ha gustado Me ha parecido curioso Porque de normal Los juegos de niñas No son de coches Estamos avanzando Chicos y chicas Estamos evolucionando A ver Vamos a ver Que más juegos de Barbie Me puedo encontrar A ver Juegos de Barbie Ah Que que puedo encontrar Ah... Vale Estamos aquí 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 digo Estamos aquí a punto De empezar La bebé Barbie Concurso de belleza De mascotas Oh my godness Vamos a ver Cómo 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 va este juego Vamos a darle al play Tenemos aquí a Barbie Con sus mascotitas Vamos a darle al play Eh... Ok Ay Dios mío Este... Este gato Esto es un gato Un perro Muy feo Muy feo A ver Vamos a elegir al gatete Porque yo soy de gatos Me encantan los gatos Odio Eh... Que pinta aquí La bella durmiente O sea Se supone que es Barbie Pero Es la bella durmiente Lleva el vestido Le ha robado Esta muchacha Le ha robado el vestido Y se lo ha puesto Yo no quiero decir nada Tenemos que lavar el pet Al pet O sea A la mascota Vale Vamos a... Esto es más mentira Chicos Un gato Lo metes en la bañera Y no se queda así Eh... Aplica jabón Esto es el jabón Yo pensaba que era el comedero A ver Toma 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 Esto ya está Eh... Vamos a lavarlo Oye Que esto ya está Eh... Que le he pasado El tío este Por todo El este Ahora Por fin Eh... Pues nada Eh... Seca al gato Vale A ver Sí, sí, sí Estas Que el gato Se queda quieto Con el ruido Del secador Esto es mentira Chicos No, no, no Que no os... Esto es mentira Chicos No les hagáis caso A ver Vale A ver Vamos a ponerle A ver Como el gato rosa Le vamos a poner Un lazo azul Ay, Dios mío O sea Eh... No me gusta ninguna corona Está bueno Pues, pues Para allá Le vas a colocar esto No sé Este mismo Para que Vale Hecho Pues arreglado Ya hemos decorado La mascota Vamos a jugar con él O ella Eh... Y ya está Ya hemos acabado el juego Nos lo hemos pasado Es el primer juego Que me paso En fin Chicos y chicas Yo voy a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Dadle muchos, muchos likes Y nos vemos en otros vídeos Muchos besitos Y hasta luego Mua